Este jueves ha arrancado oficialmente la Feria Intour en el centro de Valladolid, en su corazón, en la Feria de Muestras. Un lugar por el que pasarán 44.000 personas durante todos estos días y más de 2.200 profesionales enseñarán en sus stands cuáles son las provincias y los productos que ofrecen de España. 4 días, desde este jueves hasta el domingo, en los que además de los 44.000 visitantes, estarán presentes 700 empresas que promueven el turismo y la cultura, enfocado en muchos casos a Castilla y León. Las sinergias entre todos los participantes, la especialización del producto y la internacionalización del turismo de interior, son los tres grandes objetivos que se ha marcado la consejera Alicia García en la presentación de la Feria. Hemos dado pasos en la política de comercialización turística y vamos a dar un paso más a través de la elaboración de producto turístico en base a criterios de especialización. Es por ello por lo que hemos querido destacar en esta Feria productos específicos vinculados al turismo, al turismo religioso, al turismo gastronómico o al turismo rural, estructurados en torno a nuestras principales citas y acontecimientos culturales. El stand de Castilla y León en esta Feria Intour 2013 será también un reflejo de otro de nuestros grandes objetivos, la internacionalización de nuestra oferta turística. Acto seguido a la presentación, la consejera se ha reunido con varios cargos públicos de la ciudad de Valladolid y de la comunidad autónoma, para conocer en primera persona la oferta turística y cultural que allí se mostraba. Hasta nueve stands, uno por cada provincia, en los que se enseñaba lo mejor de cada lugar. Y es que la intención de la consejería es implementar para 2014 la promoción del turismo rural, algo que desde luego hay de sobra en esta Feria Intour. En los próximos días y hasta el domingo se puede visitar toda Castilla y León en apenas 800 metros cuadrados.